La de la Asociación Terapeutas Unidos con Discapacidad AC, nos acompaña también la licenciada Nina María Soliste. Esta expo pueda brindar un espacio de participación y aquí puntualizo, es una expo adulto mayor, pero es una expo que convoca la participación de la familia, de todos, que podamos venir, que podamos acompañar a nuestros abuelitos, que podamos traer a nuestros adultos mayores y que podamos tener una convivencia y que podamos encontrar en este espacio la oportunidad de conocer programas, de conocer servicios, de conocer las acciones que se están construyendo hoy en Yucatán, en un esfuerzo comprometido entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones, empresas, instituciones académicas, en un esfuerzo muy amplio. Con una política del gobernador del estado, el licenciado Rolando Zapata Bello, de que la continuidad de los programas sean de una constancia y que no se vaya abandonando el trabajo ya construido, como es el caso de ustedes, como bien decía Xotil, vamos a tener a los babies el sábado en una fiesta, en un baile que tuvo mucho éxito el año pasado y que queremos repetir y que esta vez tenga más éxito.